En las redes sociales circula un video en el que se observa una unidad móvil del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social X en el estacionamiento de una tienda. En el vehículo se observa a dos personas, pero lo que llamó la atención de los internautas fue que en uno de los asientos se ve un paquete de cervezas. Según indicaron, el video fue grabado en San Miguel Petapa. Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto y se desconoce la identidad de los responsables de la unidad móvil. Gracias por ver el video.